bienvenidas todos una vez más a mi canal esta vez quería hacer un video del teatro fantasía de Genshin Impact porque la primera versión simplemente la hice y ya no completé nada más me completé y ya esta vez quiero quiero hacerla quiero grabarla y ponerla en el canal oye nevas uy para que la y cumple para ir en la inmedia para ser Y la vamos a ver Esta es la segunda versión de Teatro Fantasía Personales, ayaka, xiao, oh Voy a utilizar a xiao, presta Ok Obviamente la más difícil Creo que eso farán salen está mejor que la mía Voy a la mía un tímida No es que me he empezado a comer Bárbara Bien No es que me he empezado a comer 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 ¡Seula! ¡Ponita! ¡Najira! ¡Bielanco! ¡Komi! ¡Komi trajanju! ¡Komla Leila! Creo que mola no la tengo armada, hay una si la tengo armada, yo no la tengo armada y me quedan tan personales, te vas a dormir, el tema yo creo que no es tan armada, tal vez uno tenga algo, pero mucho refrescante, a veces no puedo usar la avería y la uso de mi tramo, alguien que me preste aaaan, me quedo, no vamos a perder esa señora, vamos a ver, un amigo, toca el mismo, aaaan, tan se que un poquito, esperamos una, tengo una sin mar, y ya tenemos todo, primero que nada, un combate normal, un poco desgraciado, si corriamos violadamente con ruedas, descargados, estos, en la primera sala creo que no necesitaré, ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Tifadote que cargado! Onde se muestra... ¿Cómo prefiero ayudarte? Ok, tengo la adaptación. Mr. Ibono. ¿Un Mr. Ibono? Yo lo escogí en un momento de Mr. Ibono. No hay que mejorar. No hay que mejorar. ¡Oh, tarda! ¡Vamos a combate, mi hermano! Ok, vamos a ir usando a Shia porque no son fuerte, ahora son un pez en hielo. Acostamos bien, vamos. ¡Ah, aquí! ¡Ah! ¡M editors! ¡M edit! ¡ είναι molto erratado. ¡Estoy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡iced ¡¿Estás más enero del camino! ¡Vamos a la핏,B gem, ¡¡Vamos a pensar en la alma! ¡¡Lo量as y lo ayudamos!! ¡No cantario!, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y sigue su enví con hoppag ¡¡ savedredad! ¡¿Dale reset, le diapos y juegan! Ya... Se... F... ¡No me arruicen! ¡¿Bien?! ¡Ah! Cuando hice el... Mastridita, pero no puede... Hacer el extra... ¡Ah! ¡Eh, no! ¿Qué es lo que se puede hacer? Ok, con eso ya puedo Comunada No, y cada personaje bloqueaste todo en la primera ronda y eso no quería que pasara Seilin, Kanju, Eija Rino no la voy a gastar Picasso Hacker Rino no ラシ settings Team ¡Suscríbete al canal! 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 Me faltó un poquito para el escenario Creo que me sirve más Able en estos casos Me la están Oh, suerte, está bien Puedo ir a la esquina, ok Puedo ir a la esquina No, 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 no. No completé eso porque lo maté muy rápido. Leila para el escudo. No mejora, veo. Un poco de agua, creo. No me voy. Me acuerdo muy bien. Ahora está la parte. No me voy. 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 Me voy. No me voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un saludo!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.